Hola chicos, ¿qué tal? Real Esteli fue ampliamente superado en los 90 minutos por Kai Independiente en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana con Kakáv 2023. Sin embargo, el local terminó llevándose la victoria parcial con un gol de Abel Méndez a poco del final, por lo que se perfila como favorito para llevarse la clasificación a la final del certamen. Gol, 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 gol. Gol, nicaragüense Abel Méndez es el que recibe la pelota, suelta el cañonazo, el que no las hace las ve hacer, así le pasa el equipo del Kai nicaragüense, recibe la estocada final en el minuto 46. Gol, premio, el equipo panameño del Kai, el Esteli, que no fue superior al equipo panameño, pero que no supo golpear entonces en posiblemente una de las pocas opciones ofensivas de jugadas. Escafé 7am que votó el equipo del Esteli y apareció alguien que vino de variante, apareció Méndez, que supo resolver de buena manera, vea la ventaja que significa, se va con el marcador, uner a su favor y no recibe gol. Un gol del equipo del Esteli en Panamá obligaría a hacer tres al equipo del Kai, así que, bueno, es buen negocio al final. Por lo que vimos sacó petróleo en el trabajo el equipo nicaragüense, que en su cancha sigue imponiendo condiciones. El portero Douglas Forbis y la Fortuna evitaron la debacle del Esteli, que mostró su versión más errática de la Copa Centroamericana en el peor momento. El Kai anuló el mediocampo y generó las oportunidades más claras del partido, pero la oportuna atajada de Forbis y la mala puntería de Carlos Small le dieron vida para que los minutos finales, Abel Méndez se convirtiera en el héroe, marcando el gol del triunfo 1-0 que lo coloca a un paso de hacer historia en la CONCACAF, clasificando a su primera final internacional. Esteli de Nicaragua, 1, y gol de Tiwabel Méndez, 0, el Kai panameño, no hay que saber llegar primero, hay que saber llegar, sustituyó el Esteli, y al final, todos los tres puntos, don Alex Matón González, comentario Galáquiz, recién. Incluso sin ser mejor, sin ser mejor el Esteli, hoy le saca provecho a la oportunidad que tuvo sobre el cierre del partido, no siempre gana el mejor y creo que hoy es una de esas noches. Hoy terminó ganando el Esteli, que me parece que era el favorito en el arranque del partido, pero que en el encuentro no terminó demostrándolo a un Kai, que creo que sí lo terminó superando, pero que no pudo sentenciar. Acomoda bien la serie, el equipo nicaragüense haciendo historia, la fiesta continúa allá en Esteli, y porque ponemos sobre la mesa las circunstancias, un gol del Esteli, allá en Panamá obligaría a ser a tres al equipo panameño, y con la defensa que monta el Esteli, pues no es tan fácil. Así que, sin ser mejor, eso sí, termina sacando el partido Daniel, y la fiesta de los nicaragüenses antiguos frustrados panameños, que mínimo merecían el empate. Sí, merecían el empate, más de 15.000 personas allá en el estadio Independencia de Nicaragua, el equipo de Real Esteli, contentos, alegres, y sobre todo con este resultado. El partido de vuelta será el próximo jueves 2 de noviembre a las 9.15 minutos, aquí lo que dice esta lección de CONCACAF, nada más la notificación de la hora es a la hora pica, que por cierto, Galáctico, estamos de acuerdo que el jugador del partido Baterías Interstate, Abel Méndez. El gol significa mucho, y jugó menos que la mayoría, porque ingresó de variante. Ahí está como el jugador del partido Baterías Interstate, Abel Méndez, que fue el que terminó sentenciando el gol. Gracias por ver el video.